hola como están mis queridos amigos y bienvenidos mi nombre es el comandante y a continuación vamos a aprender en este vídeo tutorial de cómo hacer uniones cómo fusionarnos con otros países cómo casarnos legalmente con con otros países para que nuestro país crezca y esa es una de las otras opciones en cuanto a lo que son alianzas porque normalmente nosotros empezamos con un país muy pequeño y después nos anexamos a los demás pero siento yo que esto es una buena jugada para poder tener un extenso territorio en nuestro país lo que les voy a comentar es es un truco que lo tengo yo desde hace mucho tiempo voy a ver si me sale aquí así que lo han visto en varios vídeos pero este secreto se los voy a decir ustedes a lo mejor ustedes ya se lo saben pero bueno vamos a empezar con la república checa y vamos a intentar formar checoslovaquia en el mapa del mundo moderno del 2018 si como sabrán este juego no está actualizado desde hace más de un año y yo lo tengo comprado en steam es muy posible que si tú lo tienes pirata no te salga así que es muy importante que lo consigas en steam para que te puedas funcionar ya muchos de ustedes me han estado mandando mensajes sobre por qué no sucede tal cosa bueno pues la solución es por el tipo de juego que descargaste no tampoco te puedo asegurar si esto funcione en celular solo te digo que esto lo estoy haciendo en pc no y en juego legal ok bueno entonces tenemos tenemos la república de praga y lo primero que tenemos que hacer bueno vamos a hacer nuestros este nuestros puntos tecnológicos como en otros países para poder hacer lo que es la unión tu país tiene que ser muy grande o diferente al que te vas a unir si eso es prácticamente como como para como los juegos de europa universales 4 tenemos aquí a lo que es eslovaquia creo que es eslovaquia si eslovaquia eslovaquia estamos a punto de tener pues una alianza con ellos y cuando nosotros queramos tener una unión con ellos pues le vamos a dar formar unión y le vamos a mandar una propuesta si le mandamos ahorita una propuesta no nos la va a aceptar entonces lo primero que tenemos que hacer es mandar un insulto no por mejorar relaciones si formamos relaciones y como verán tenemos un menos 7 eso significa que tenemos que tener números rojos tenemos que hacer que pues prácticamente el país confíe en nosotros le va a subir lo que es la velocidad tenemos que hacer que el país confíe en nosotros para poder hacer esto ahí estamos viendo que estamos pasando de menos 4 a menos 3 menos 2 menos 1 ahí estamos menos 0 0 0 0 1 2 entonces ya esto ya es más fácil la alianza como verán ya cambió entonces ya podemos proceder a juntarnos como alianza no entonces ya ya tenemos lo que es pues un país unido no esto también funcionaría con no lo intentado con los vasallos pero hay un hack que que se está muy bueno cuando tú tienes un vasallo supongamos que que este no no se quiere unir contigo tú lo avasallas si o lo puedes amenazar como con un ultimátum de avasallamiento y ya después cuando es vasallo tuyo lo amenazas le mandas un ultimátum de anexión y te va a decir que si ese es uno de los hacks que me han comentado que al momento de ser vasallo después lo amenazas con invadir y te va a aceptar no entonces ese es uno de los hacks que me han dicho ahora ya que tenemos ya que tenemos esto normalmente si nosotros le mandamos una solicitud de si nosotros le mandamos una solicitud de de unión no nos la va a aceptar ahorita debemos de tener mucho más confianza ahorita nosotros le damos a unión y podría funcionar podría funcionar pero me quiero esperar después yo lo que hago es a ellos los invito a una guerra si los invito a una guerra por ejemplo en este caso los voy a invitar a una guerra con contra austria que por cierto va a estar así como que medio medio interesante yo lo yo los invito una guerra contra austria y haz de cuenta que austria pues va a sucumbir ellos necesitan al menos tener un necesitan tener prácticamente mira ya me estoy quedando sin dinero vamos a declarar una guerra para que vean cómo funciona ojalá y se pueda ya vamos a eslovenia y le declaramos la guerra vamos a empezar a atacar rápidamente pues austria los invitamos una guerra para que para que ellos tengan más confianza con nosotros y así nosotros podamos formar lo que es la unión sin ningún problema así que pues vamos a darle uy 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 vamos a ver esto ya no me gustó pero bueno ellos me tienen que ayudar ellos me tienen que ayudar sí mira tenemos que regresar regresar porque esto va a estar horrible apenas estamos teniendo lo que es presencia y esto se nos está poniendo bien gacho y pues tenemos que recuperar nuestras tropas porque pues ahora sí que estamos dependiendo de nuestro en nuestro vasallo maldita sea no estamos recuperando pues ahora sí que en nuestras tropas y esto se está poniendo muy muy feo lo que tenemos que recuperar ya es el control total de nuestra nación bueno ya aquí prácticamente como verán nos están ayudando el vasallo a ir por a ir por ahora sí por austria entonces ya cayó ya cayó muy bien entonces aquí la situación es de que le vamos a aceptar le damos que sí y aquí quedó no o sea supongamos la guerra que haya sido no o sea aunque no ahí hay hombre les dimos un pedacito más entonces aquí lo que nosotros hacemos es seguir mejorándolo mejorar las relaciones seguir mejorando las relaciones y ya cuando mejoramos lo que son las relaciones le damos formar unión y se junta el país aquí podemos como se juntó lo que es el país entonces cambia automáticamente a Checoslovaquia entonces ese es el detalle así tan rápido lo quise hacer así tan rápido aunque casi se nos iba de las manos porque quería que vieran cómo pues tener un aliado es muy importante al inicio de la partida pero para formar lo que es la unión así se debe hacer agarras a un aliado o sea primero bueno en resumen es agarras a un país le aumentas la diplomacia te haces aliado lo invitas a una guerra después de que lo invitas a una guerra obviamente la tienes que ganar le das algunos pedacillos les das ahí unos trozos de país y después obviamente que no sea más más grande que ti que tú que no sea mucho y lo ya después teniendo unas buenas relaciones le das formar unión y pum se fusiona ¿no? aquí en este caso pues lo ideal sería irnos a por Ucrania para tener lo que es puedas tener lo que es bueno pues de hecho ya formamos Checoslovaquia ya formamos Checoslovaquia este pero si nos faltaban tener estas dos unidades pero pues ya las tenemos ¿no? entonces así es como como hacemos lo que es esta unión espero que les haya gustado ustedes y bueno pues acuérdate de darle like suscribirte y comentar nos vemos en la próxima hasta luego chau 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 chau